El momento de producirse las noticias, ahí están las cámaras de ustedes y nosotros. Adelante, José Fabián Junior. Hoy 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, por eso se han realizado distintas actividades en todo el país. En el caso del Cibao, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Santiago realizó una entrega floral en el Monumento a las Hermanas Mirabal. La República Dominicana, a la fecha, cuenta con un sinnúmero de mujeres que entregaron todo desde su juventud y a muy temprana edad. Y es por eso que nos agregamos a la celebración internacional de esto. Hoy estamos aquí en el Monumento a las Hermanas Mirabal, que fueron tres luchadoras heroínas, que gracias a ellas, la mujer fue destacada por su lucha y por su trabajo. Y mejor que celebrarlo aquí en Santiago, donde también tenemos grandes mujeres que nos engrandecen a la fecha y todos los días. Y ha sido un ejemplo a seguir para toda la mujer dominicana y para toda la juventud. Asimismo, Coordinadora de Mujeres del Cibao, Casa Abierta, Movimiento Feminista, Hermanas Mirabal, realizaron una actividad en el Parque Duarte, donde destacaron el valor de la mujer dominicana. Estamos rindiendo homenajes a esas mujeres, pero además levantando las demandas que en el 2016 las mujeres aún tenemos. Y que entendemos que esa demanda del año 1887, 1905, 1908, hoy es tan más vigente que nunca. Pero sobre todo, hacer un llamado a las autoridades a que los derechos de las mujeres, y ese es nuestro lema en el día de hoy, que la vida y los derechos de las mujeres también cuentan. Y que no queremos ya más discurso. Hoy vamos a ver, y al igual que el 25 de noviembre, muchos discursos, muchas felicitaciones. Pero en la práctica, justamente en las mujeres, seguimos con muchos niveles de discriminación, con muchos niveles de irrespeto, y sobre todo, con mucha violencia a nivel institucional. Para ustedes y nosotros, José Fabián Junior.